¿Dónde estás, ma? No me llamas Si no me extrañas Woman, don't cry La fantasma Me reclama Tu nombre en la night Woman, don't cry Chingando stars Pero no amas Sigo siempre high Aunque vos no estás Te escribo al night But I'm feeling right No vamos a andar Woman, don't cry Baby, yo no sé dónde estás tú Yo muy pronto dentro, nada, uh Con el mismo hambre, pero triple full Por si preguntas Dilen que te digo Yo te digo No sé tú Tanto smoke Veo cartón En el baño pierdo plus Cuando no tengo tu luz Sé que te extrañame Algo tú ¿Dónde estás, ma? No me llamas No me llamas Si no me extrañas Woman, don't cry La fantasma Me reclama Tu nombre en la night Woman, don't cry Chingando stars Pero no amas Sigo siempre high Aunque vos no estás Te escribo al night But I'm feeling right No vamos a andar Woman, don't cry Yeah, love, no sé No lo tengo Like, like, like El patrón Fuck, fuck Perdón No, es por vos Es que no Lo intenté más Más No lo intenté más Mudo en la garganta Pensamiento Otra vez en mi alma Fanta sin duda Le doy muy cara Terminé con lo corto en la cara